¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les quiero contar cómo se viene el tiempo para el último jueves del mes de mayo, es decir, el jueves 26, que llega con un poco más de frío en comparación a los días anteriores en gran parte de nuestro país, a raíz del ingreso del aire patagónico polar afectando al centro y al norte argentino. Si hablamos de la Patagonia, pareciera que desde hace varios días ya están en invierno con temperaturas realmente bajas. Estamos hablando de valores bajo cero para arrancar y terminar el día, así que muchísimo frío. La provincia de Buenos Aires vuelve a tener condiciones estables luego de un miércoles bastante inestable, con lluvias durante gran parte del día y el jueves va a tener un cielo con nubosidad variable. Lo cierto es que lo más relevante van a ser las temperaturas bajas durante la mañana y durante la noche del jueves, así que a abrigarse. Tal como vemos en pantalla, haya mínimas de entre 2 y 5 grados en el oeste de la provincia de Buenos Aires, con un cielo parcialmente nublado y máximas que no van a superar los 15 grados. La primera parte del día el viento va a estar soplando del sector sur y hacia la tarde o noche va a estar rotando hacia el sector nordeste. Pero atención, porque la amplitud térmica no va a ser muy muy amplia, entre 13 y 14 grados para Capital Federal y alrededores, al igual que para Costa Atlántica. Hacia la tarde o noche del jueves la nubosidad va a ir en aumento y el cielo se va a tornar un poco más cubierto que las primeras horas del día jueves, pero de momento lejos del uso del paraguas, por el contrario cerca del uso de la bufanda. Y les recuerdo que si necesitan más información se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y nos encontramos en la próxima.